También va llegando un testimonio, Mónica, que recopilaste esta semana, ¿no es cierto? Sí, un testimonio porque también las palabras de la infancia son las palabras de la memoria, son las palabras de mirar lejos, hacia adelante, y algunos podrían decir hacia atrás. Nosotros elegimos pensar como la cosmovisión mapuche hacia adelante, el pasado es lo que conocemos, lo que está delante de nuestras miradas, y lo que está detrás es lo que no vemos, es lo que no sabemos cómo va a ser, y ese es el futuro. Y hacia adelante hay una historia larga, una historia con testimonios, y a mí me pareció que nos iba a acompañar en estas reflexiones el testimonio de Celeste Adamoli, que la presentamos más temprano, Celeste es la actual directora de Educación para los Derechos Humanos, el Género y la ESI del Ministerio de Educación de la Nación, es socióloga, es profesora universitaria en Urlingham, en profesorados y en institutos, pero sobre todo ella, que tiene un testimonio de vida del que nos va a contar, dice que su mayor búsqueda relacionada a los derechos humanos es estudiar la pedagogía de la memoria. Su papá, desaparecido, ha dejado una huella que la ha impulsado a construir un trabajo de tejido de memoria hacia adelante. Si te parece, la escuchamos a Celeste y después volvemos. Vamos, vamos. Mi papá desapareció cuando mi mamá estaba embarazada de apenas unas semanas, en el año 1976. Yo nací en el año 1977 y al cabo de un año aproximadamente con mi mamá nos fuimos a vivir a México, estuvimos exiliadas allí hasta mis siete años, que volvimos a la Argentina. El ser hija de desaparecido, de tener a mi papá desaparecido, ha marcado mi identidad en algún sentido. Es un dolor que se lleva desde muy chiquitita, que llevo desde muy chiquitita, con el que he podido de alguna manera también transformar o ir armando mi camino profesional, pensando justamente en la pregunta que me hacía Moni, ¿no? ¿Qué legar de este pasado doloroso para todos los argentinos a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones en general y a los más chiquititos en particular. A mí me gusta contar de mi historia que mi mamá, primera transmisora del pasado reciente en mi vida, desde muy chiquitita me contó qué era lo que había pasado con mi papá. Yo fui armando mi historia con algunos retazos que iban apareciendo, con preguntas que se iban complejizando con los años, en una historia en donde primero aparecían buenos y malos, donde después aparecían algunos grises, en una historia de angustia, de dolor, de ausencia. También tuve que armar a mi padre, como muchos de los hijos desaparecidos, con las historias que me contaron, imaginarlo, imaginar cómo fue a partir de sus cosas, de los objetos que tengo de él, de los pocos objetos que tengo de él, de su guitarra, de las fotos, que son pocas, de las anécdotas que me trajeron familiares y amigos, de las anécdotas que me trajo mi abuela sobre él, y así fue armando un poco la historia de mi papá. Yo soy socióloga, decidí estudiar sociología, decidí orientarme hacia la educación, hice luego una maestría en educación, y de a poco empecé a formarme en un campo específico no tan desarrollado que se llama pedagogía de la memoria. De alguna manera la pedagogía de la memoria se hace esta pregunta que tiene que ver con si existe una especificidad respecto de la transmisión de este pasado reciente. En este caso Moni me pidió contar un poco mi historia personal para poder compartir y reflexionar con ustedes, pero yo no siempre cuento mi historia personal, porque si bien tiene muchos puntos en contacto, yo me formé y estudié para pensar y trabajar sobre estos temas, no necesariamente vinculados a mi historia personal. Es decir, que transité, entre otras cosas, por alguna biblioteca vinculada, por ejemplo, a lo que es la enseñanza del holocausto, que me dio muchas herramientas para poder pensar cómo transmitir el pasado reciente a las nuevas generaciones, y por otros libros y lecturas que me hicieron formarme sobre estos temas. Pero sobre todo recupero mucho, yo inicié el trabajo sobre estos temas cuando fueron los 30 años del golpe en el Ministerio de Educación, soy trabajadora del Ministerio de Educación, ahora de licencia por mi cargo de directora, y siempre digo que la mayor universidad para formarme sobre estos temas y sobre el trabajo de formación docente ha sido el trabajar en espacios de formación docente con colegas, intercambiando la palabra sobre lo sucedido. La riqueza de poder enhebrar historias individuales y colectivas de localidades muy diversas de todo nuestro territorio nacional ha sido para mí un gran espacio de formación, de aprendizaje y de enseñanza. Desde el Ministerio de Educación hemos elaborado materiales para la enseñanza del pasado reciente, para los distintos niveles educativos, y sin dudas que pensar en cómo transmitir el pasado reciente a los más chicos ha sido, creo yo, y sigue siendo el mayor desafío. ¿Qué y cómo transmitirles a los más chiquitos, a los recién llegados sobre este pasado común y doloroso que es el terrorismo de Estado en la Argentina? Las estrategias que hemos utilizado y que yo en general recomiendo tienen que ver con empezar a contar la historia de a poco, porque después, como yo contaba en el caso de mi historia personal, se va armando este relato más colectivo y necesario para sentirnos parte de este común que es la Argentina, con estos dolores, con estos encuentros y desencuentros sociales que tenemos a lo largo de la historia. Una de las cuestiones que hemos trabajado mucho es a partir de la literatura, ¿no? Por un lado, a partir de los cuentos censurados, que también creo que es una de las estrategias tal vez más conocidas, también en relación a otros cuentos que no necesariamente hablan directamente de la dictadura, pero hablan de normas y de cuestiones vinculadas a la vida en común, a la censura, a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, a lo prohibido, a lo permitido. Un poco por ese lado, algunas de las cosas que me parece se pueden hacer con los más chiquitos. A mí me parece que lo importante es empezar a poner en palabras algo de nuestra historia en común, como lo hacemos con otros acontecimientos históricos, con el cuidado que hay que tener de no generar miedo, ¿no? De que eso es algo que no va a ocurrir ahora. Eso me parece importante. Y otra cuestión que me parece importante es algo que empezó a suceder con los últimos años, que es también traer algo de la historia de los organismos de derechos humanos, de las madres y de las abuelas, ¿no? Estos colectivos de mujeres que nos sirven para pensar la vida en común, lo que significa estar con otras personas para poder pelear por nuestros objetivos, que en el caso de estas enormes mujeres no era otra cosa que la memoria, la verdad y la justicia. Moni me hace una pregunta, ¿les tenemos que contar a los más chicos sobre lo que pasó? Yo creo que sí, que hay que contarlo, que hay que contarlo lo más fácil que nos salga, que hay que acompañarlo con distintos tipos de trabajo, con algunas canciones, con cuentos, con dibujos, pinturas, fotografías. Creo que esa es una forma de trabajar sobre este tema. Me parece que es un modo de incorporar a los nuevos a esta sociedad, pensando y mostrando, sobre todo, que la memoria siempre es el enlace entre pasado, presente y futuro, y que si ellos también pueden recuperar algo de este legado, es construyendo una sociedad más democrática y más justa para todos y todas. Les mando un abrazo y espero que sigan trabajando en cada una de las aulas por más memoria, más verdad y más justicia, más allá del 24 de marzo, que no es el único día en el que podemos trabajar con estos temas. Sí, la verdad que no es el único día con el que podemos trabajar, podemos trabajar todo el año con estos temas que tienen que ver con derechos humanos. Mónica. Claro que sí, Elena. El testimonio de Celeste, volvemos a agradecerle, es muy potente, este testimonio de vida, este testimonio de estudio, este testimonio de trayectoria profesional. Pero quizás a mí me gustaría, siguiendo un poco lo que escuchamos más temprano sobre lo que pasaba en los ministerios, en las universidades, recordar que en octubre de 1977 el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación puso en circulación el folleto, su versión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, en consonancia con los propósitos y objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional. En el capítulo 3, dedicado a lo que en ese momento se llamaba los niveles preescolar y primario, se decía en el punto 1 que el accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. Cerrando esas comillas y pensando en el presente, tenemos por las redes montones de denuncias de compañeros que son sancionados, que son cuestionados por los equipos directivos, por justamente cumplir con el calendario escolar que dice que el 24 de marzo es un día para dar a conocer la memoria y la historia de la Argentina. Tenemos montones, montones de idas y vueltas de gente, no solo agraviando a las abuelas, a Estela de Carlotto, a las madres, a quienes nos animamos a postear en las redes, es decir, la Argentina está en un proceso de profundo trabajo y de camino, pero no tiene resuelto el problema de la memoria. Y nosotros tenemos como educadores una tarea de trabajar allí, de ver cómo se pasan los llegados, de perder el miedo a decirlo en la educación inicial, en la universidad. Voy a contar que la semana pasada, el día martes, en el espacio de mi clase teórica de la universidad, los estudiantes me confesaron que nunca habían escuchado un elefante que ocupa mucho espacio. Y allá fuimos a encontrarnos con las palabras de Elsa Bornerman, con las rejas que se abrían de las jaulas, y con el problema de un elefante que necesitaba un barco para él solo para volver a su selva. Entonces, los pequeños actos de memoria se hacen todos los días, en todos los lugares y a lo largo de todo el calendario escolar. Bien, muy bien. Tenemos más mensajes, pero se nos acaba el programa. Así que la verdad que queremos agradecerles a todos y todas esta escucha tan importante para nosotros en este espacio que tenemos dedicado a la educación y la cultura. Tenemos otros mensajes, como les digo, pero bueno, nos queremos ir con una canción, con una canción memorable y una historia memorable que fue preparada por el Ministerio de Cultura de la Nación, a las abuelas de la Plaza de Mayo, también a las madres. Vamos a ir con una canción que interpreta Adriana Varela para cerrar esta audición de Sintonía Educar. Los vamos a esperar, como siempre, el sábado que viene, de 9 a 11, acá en Sintonía Educar. Los abrazamos. Chau, Julio. Chau, Moni. Hasta el sábado que viene. Chau. Nos vemos. Nos vemos. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia No la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo Contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací La dos El día que te conocí La buena La propiedad Porque ella canta Muy bien Qué lindo Qué lindo La amamos Muchas gracias Hermosa También tengo palabras Canabón Gracias Gracias Gracias